Porque quiero leerle la siguiente noticia, dice ¿Se parece Milley a otros líderes y partidos de ultraderecha como Trump, Bolsonaro o Vos? Esto lo... de ultraderecha lo pone la CNEñe. Lógicamente, todos estos grupos marxistas que están en contra o tienen alguien a su derecha, lo llaman de ultraderecha. Porque, lógicamente, ni Donald Trump era de ultraderecha, ni Bolsonaro era de ultraderecha, ni Vos es de ultraderecha y Milley ya es que no sea de ultraderecha. Es que es todo lo contrario, es un libertario, es un anarcocapitalista que directamente quiere que desaparezca el Estado y es, si acaso se puede decir, ultraliberal. Eso sí que no es, pero no de ultraderecha. Es que ya a todo lo llaman... los marxistas a todo lo llaman ultraderecha. Es que hay que empezar ya a identificarlo, claro. Si fuera de ultraderecha, lógicamente, pues, se enterarían que es de ultraderecha, ¿no? Claro. La prensa progresista, por denominarla de alguna manera, siempre califica de extrema derecha a todos aquellos líderes que defienden la familia, creen en Dios, la defensa de la patria. Y, bueno, pues, entonces, por las relaciones internacionales que tú tienes que enfrentarte a todo este grupo progresista mundial, que está acaparando todos los gobiernos internacionales, pues, automáticamente, si no eres de ellos, eres de extrema derecha. Miren ustedes, le comparan con Trump, nada más lejos de la realidad. Es decir, Trump es un liberal, en Estados Unidos un partido, un presidente, no llega a ser presidente alguien de la ultraderecha. Bolsonaro, Bolsonaro también, porque cree en Dios, cree en la economía y cree en el orden presupuestario. En el tema de Milley, vamos a ver, Milley, como tú muy bien dices, es un ultraliberal. Milley, además, el programa que quiere implementar Milley es el programa que el presidente Aznar implementó en el año 96 en España. El presidente Aznar tomó todas las empresas estatales, las puso a la venta, ¿por qué? Porque, obviamente, España no tenía capacidad financiera para actualizar todas las infraestructuras de todas las compañías estatales, de todas las compañías públicas. Y tú las pones a la venta, primero, tienes un retorno importante para el país. Y, segundo, esas multinacionales van a invertir en tu país actualizando todas las infraestructuras de tu país, con lo cual, nada mejor, nada mejor para actualizar. Y eso es lo que está proponiendo Milley. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si los trabajadores y los sindicatos están acostumbrados a la paguita y a que no me puedes tocar y a tener esa seguridad, claro, ¿quién invierte? Porque, claro, el capital que está entrando en Argentina no es un capital inversor de largo plazo. El capital que está entrando en Argentina es un capital especulativo. Que eso es lo que no interesa, como es China, como son, bueno, por las multinacionales, etc. Por lo tanto, llamarle a Milley de ultraderecha, yo creo que nada más lejos. Es verdad que tiene buenas relaciones con Bolsonaro, es verdad que tiene buenas relaciones con Trump, es verdad que tiene también relaciones con Vox, pero es que yo me niego a admitir que sean de ultraderecha, ninguno de ellos.